Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a continuar con los vídeos de ex pareja. Segunda quincena de septiembre, te tocó a vos Géminis. Le vamos a preguntar al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Por eso seguimos usando la baraja egipcia, completamos con Rider White, Rosa Cruz, sacamos consejo de Oshosen, Lenorman y Tueres Cángil para esta quincena. Te recomiendo igualmente que veas el vídeo anterior de la quincena pasada, si todavía no lo viste te lo pincho ahí arriba, donde pincho todas las recomendaciones del contenido del canal. Si tu Sol, Luna, Ascendente o Venus son Géminis, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, conecta con este mensaje que se adecua a la situación que estás pasando y que la demás data vuelva al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. Bueno, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Muy bien, desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Quiero activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo. O cuando haga los streaming, tarot de en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Mañana es muy probable que haga un vídeo, así que te espero ahí. Para eso activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle el vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok, Geminis, ya te super mezclé todo. Sacamos qué siente. Qué piensa. ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a sacar ahora tres cartas o Yosen, que las haremos al final. Bueno, ya salieron. Explotadas. Bueno, salieron más. De estas vamos a sacar tres. Estas tres. Listo. Muy bien. Vamos a sacarte una de norma. Bueno, esta que se fue para arriba. Escobelátigo. Está saliendo muy seguida esta carta. Es muy probable que tengas un significado parecido a las lecturas anteriores. Sacamos un arcángel. Arcángel. Remiel. Si no lo conoces, googlealo. Busca el significado. Es un arcángel super guerrero, defensor. Busca ese mensaje que seguro se va a adecuar a tu vida y a la situación que estás pasando. Ok, Géminis. Vamos a empezar. Déjame decirte primero los signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura. Voy a sacar un poco el brillo. Voy a sacar un poco el brillo. Muy fuerte. Ahí está. Bien. Bien. Veo. Signo de cáncer, libra, escorpio, tauro, piscis, virgo, leo. Bueno, esos serían los signos. Igual con que ya seas Géminis, esta lectura es para vos, ¿sí? Ok. Bien. En cuanto a los sentimientos, déjame decirte que yo veo como una persona que empezó a ver las cosas de otra manera, podría decirte. Veo que está muy meditativa, meditativo, tratando de entender la situación, buscando una manera de comprender si hay que seguir adelante o no, si es mejor pasar página, si hay que luchar por los sentimientos. Acá se ve una persona recostada, las espadas son la mente y acá habla de meditación, ¿sí? Está hablando sobre algo que está súper meditativo. Y como estamos en el área de los sentimientos, me sale la reina de copas invertida. Significa que esta persona no le está dando importancia a los sentimientos. Prefiere dejarlos a un costado y meditar y pensar qué es lo que quiere hacer, ¿sí? El apostolado me habla mucho sobre alguien que quiere o hacer las cosas diferente o ver las cosas de otra manera o que anhela de corazón que las cosas cambien, ¿sí? Así que si estás preguntando si te ama, qué siente ahora, no veo cartas de amor o de sentimientos, más que nada de meditación. En cuanto a los pensamientos, sí, me sale el papa, el dos de oros invertido, el cinco de astos y el nueve de copas. Yo creo que esta persona tiene sentimientos por vos, ¿sí? Si es tu pregunta, también te contesto eso. Pero o está cansada de las peleas, o está cansada de las confrontaciones, o está cansada o cansado de las discusiones, o de la competición. Es algo que hace que se quede como a un costado no demostrando. Así que muchos ex no demuestran por orgullo o no demuestran porque están cansados de la misma situación. Pero los sentimientos los tienen, ¿sí? El nueve de copas es una carta que habla mucho de las emociones, por más que en el momento no las quiera demostrar, ¿sí? Y el papa me habla mucho también sobre evolucionar la situación, que es momento de que, sí, bueno, hay sentimientos y hay ganas de estar el uno con el otro, que vayan para adelante, que no estén ocultando o quizás, no sé, no dejando que las cosas fluyan. Eso también te podría decir. Y que, bueno, todo esto va a traer una evolución y va a traer un aprendizaje, más que nada, ¿bien? Bueno, Gemini, déjame decirte que yo veo acá un ex arrepentido, un ex con ganas de un encuentro, un ex con ganas de una charla, pero el orgullo puede más que todo, ¿sí? Ok. Ok, acciones a futuro, el argano mayor de la muerte, rey de espadas, tres de espadas, invertido, sota de copas invertida, no me salen bastos, entonces no salen bastos en la acción, en movimiento a futuro, por lo menos para esta quincena no veo que se mueva. Si te separaste hace poco, tres meses como máximo, yo creo que esta persona no es que se siente traicionada, pero sí desilusionada, creo que esa es la palabra, la desilusión mental que tiene esta persona con vos por alguna situación, ¿sí? Que le hubiese gustado quizás que sea de otra manera tu acción, ¿sí? O tu manera de moverte ante esa situación, ¿bien? Pero si ya hace mucho que te separaste, sois un ex de tiempo bastante, yo creo que sigue todavía pensando lo mismo, yo creo que lo que pasó lo mantiene como ley, o es muy orgullosa, orgullosa y orgullosa, eso se nota en la lectura, y no quiere dar el brazo a torcer, no quiere, Por más que sabe que tiene que ver las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Es como que lo sabe internamente, pero sigue adelante batallando con su perspectiva de lo que pasó, ¿bien? Así que bueno, para esta quincena no se ve mucho movimiento, Géminis sí se ve que es una persona que, bueno, quiere evolucionar y lo hará a su tiempo, y seguro que lo hará, porque el Papa es una carta de que mentalmente es una persona súper inteligente, Bien, me sale, carta soyocen, el avaro, la soledad, el ermitaño y la conciencia, creo que es una etapa de evolución que tienen que tener cada uno por separado en este momento, Por eso están pasando esta etapa, ya vendrán tiempos de conexión, no veo acá lo cortado definitivo, sí, claramente esta situación es algo que cada uno tendrá su propio aprendizaje, Y esta carta concuerda, perdón, la Lenormand, porque la Lenormand dice que barras con todas las impurezas y saques de tu vida, todas esas cosas que tu actitud entorpezan en una relación, ¿sí? Así que, bueno, a ponerle fichas a las actitudes de uno, a tener conciencia de lo que uno realmente quiere, y, bueno, claramente hablo mucho sobre la evolución que cada uno está teniendo en este momento, Géminis, que se ve que es por separado, ¿bien? Independientemente que en una semana se encuentren y se arreglen, pero esta semanita fue, no fue en vano, no fue solo para extrañarse, sino para aprender, ¿ok? Bueno, Géminis, creo que es súper completo todo lo que tengo para decirte, remiel, googlealo, si no lo conoces, búscalo, te mando un beso enorme, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like, dejame tu comentario, contame qué te pareció la lectura, a mí me encantó, Géminis, te mando un beso enorme y nos vemos ya en octubre para la lectura de primer quincena de expareja, hasta luego.